Si no hubieras ido por el Señor, si no hubieras ido por el Señor, si no hubieras perdido, si no hubieras ido por el Señor, si no hubieras perdido, si no hubieras ido por el Señor, 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 Por el Señor que a las sombras perdido Por el Señor que a las sombras perdido Állar a las sombras perdido Y al atajar a las sombras perdido Si me estoy ahora aquí, si me estoy ahora aquí, 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 me ¡Gracias! 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 ¡Solo, ¡solo, sal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!